Bienvenidos a Somos Red Viral, la mejor información del mejor fútbol a un solo clip. El Manchester City anunció oficialmente la llegada de Julián Álvarez. La araña usará el número 19. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento de llegar acá a este club. De chico siempre soñé con jugar en Europa, jugar en los mejores clubes en grandes ligas y bueno, estar acá es un privilegio. ¡Nos vemos prontos! Dijo Pol Potbach en un video que publicó mientras vuela hacia Italia para reportar con la Juventus. Sí, voy a extender el contrato. El Real Madrid es mi sueño. Así confirmó Rodrigo que renueva su contrato como jugador del Madrid. El nuevo acuerdo durará hasta el 2028 y la cláusula de recepción será de un billón de euros. Ronald Koeman habló sobre la situación de Franky De Jong. Con Franky tengo mucha confianza. Y sé su situación. Ya lo ha dicho él mismo. Quiere quedarse. Su intención es seguir en el Barça y nada más. Para mejorar no hay que vender a futbolistas como Franky De Jong. Dijo el exentrenador del Barcelona. Hay urgencia de su parte para encontrar una solución. Sé que tiene esperanzas y sueños. Ya veremos en los próximos días. Dijo Jexy Marks, entrenador del X, sobre la situación de Rafinha. Clemón Lengue completó los exámenes médicos con el Tottenham, por lo que será anunciado muy pronto como refuerzo de los Spurs. Solamente falta decidir si habrá opción de compra o no en el préstamo. Redmanac también dejará al Barça para ir al Watford. Luka Jovic llegó a Italia para convertirse en jugador de la Florentina. Jovic y el Madrid rompen su contrato, por lo que el delantero llega a la Flore sin que los merengues reciban un solo euro. Pero se quedan con el 50% de los derechos pensando en una venta futura. Sports & Alemania asegura que el Atlético de Madrid ofreció a Álvaro Morata al Bayern. El Bayern rechazó rápidamente las conversaciones con el jugador y con el Atlético, ya que el club no considera el reemplazo adecuado para Lewandowski, dice este prestigioso medio de comunicación. El Ajax anunció el fichaje de Steven Berwin, quien deja la Premier League, para regresar a la Eredivisa. El Ajax pagó 31.5 millones de euros al Tottenham para contratar al atacante de 24 años. Es el fichaje más caro en la historia de la Liga de Holanda. El Correleri del Sport dice que Koulibaly tiene claro su futuro. No quiere jugar con la Juventus, pero tampoco quiere renovar su contrato con el Napoli que termina la próxima temporada. La idea de Koulibaly entonces es de irse libre de Italia. Ha sido un viaje increíble, lleno de tantos momentos increíbles y me siento privilegiado de haber experimentado todo lo que hice durante mi carrera. Así decía parte del comunicado con el que Jack Wilshere, ex jugador del Arsenal, anunció su retiro de fútbol con 30 años. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!